Doctora, buenas tardes. Mis compañeros se van a conectar, doctora. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Se ve la lámina? Sí, doctora, sí se observa. Ok. Ok. Vamos a empezar. Vamos a empezar la clase teórica del día de hoy, hablando sobre un grupo de patologías que tienen un compromiso articular diferente a la que hemos visto en la artritis reumatórica. Es decir, que aquí vamos a hablar más de un compromiso articular axial, como pueden ver en la lámina. El término espondiloartropatías se refiere a el grupo de enfermedades que comprometen las articulaciones, ya sean sacroiliacas, columna lumbar, columna dorsal o cervical. Cero negativas porque cuando ustedes piden los anticuerpos que ya conocen, factor reumatoideo, anticuerpos anticiclurinados, estos generalmente en este grupo de enfermedades van a estar negativos. Se va marcando mucho aquí en estas patologías la diferencia con la artritis reumatoide, donde el compromiso era más de articulaciones periféricas. Entonces, tenemos características diferentes en este grupo de enfermedades. Algunos antecedentes, desde muchos años atrás ya se hablaba de estas patologías, se consideraban como variantes porque encontraban que había muchas diferencias con la artritis reumatoide. En el año 1963 ya se denominaron como espondiloartropatías reumatoide activas y ya comenzaron a darse algunas entidades ya más independientes como la esponilitis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis oriásica y así. Poco a poco se iban determinando diferentes patologías con estas características en común. Algo importante es que en estas enfermedades que son también de naturaleza inflamatoria, vamos a ver que existe una gran asociación con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Entonces, esta asociación es muy importante y algo también característico de este grupo de patologías es de que, aparte de la inflamación en las articulaciones, también puede haber compromiso de entesitis, que viene a ser la inflamación donde se inserta el tendón, y una asociación familiar en relación al HLA-B27. Algo típico que ya mencionamos, las pruebas, factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados negativos. Podemos encontrar compromiso articular axial, como hemos mencionado, compromiso de sacriuliacas, columna lumbar, dorsal cervical. Aparte, también puede haber compromiso articular en las articulaciones periféricas. Pero, en este grupo de patologías, predomina más el compromiso de miembros inferiores, es decir, articulaciones de las rodillas, del tobillo, del dedo de pie, ¿no? Entonces, eso es algo que lo diferencia en cuanto a la cita reumatoide, en donde el compromiso es más de articulaciones pequeñas, a predominio más de miembros superiores, y tiende a ser simétrico. En cambio, aquí, si hay un compromiso periférico, por lo general es poligoartritis, asimétrico y a predominio de miembros inferiores. Entonces, estamos marcando diferencias importantes entre las espondriatopatías seronegativas y la artritis reumatoide que estudiamos el día de ayer. Si están bien diferenciadas, ¿qué significa? Que cumplen criterios bien claros para estas patologías, que vamos a ver que son como varias enfermedades dentro del gran grupo de la familia de las espondriatopatías seronegativas, se denominan que son bien diferenciadas, porque cumplen todos los criterios. Si por el contrario no está muy definido, se le puede decir espondriatopatías indiferenciales. Recuerda las características clínicas que estas pueden presentar. Tenemos los criterios de clasificación de las espondriatopatías, según el estudio del grupo europeo, en donde nos habla de criterios mayores. Un dato muy importante es el dolor lumbar, tipo inflamatorio, que puede ir acompañado, puede estar o no, por inflamación sinovitis, o sea, compromiso de articulaciones periféricas, por lo general asimétrica y a predominio de miembros inferiores. Ese es, digamos, el criterio mayor. Criterios menores, puede haber antecedentes familiares de, de repente, algún padre, madre, abuelo que tenga alguna enfermedad dentro de este grupo de las espondriatopatías seronegativas, por ejemplo, que tenga artritis psoriasca, que tenga artritis reactiva o, de repente, una espondriatis anquilosa. Otro criterio es que el paciente tenga psoriasis, ¿no? Que tenga esos cambios de la piel, escarmativas, tanto en cuero cabelludo como a nivel de zonas de roce, como codo, toras, etc. Que tenga alguna enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Tipo Crohn. Que tenga uretritis o cervicitis o diarreas un mes previo a la aparición de la artritis. Significa que el paciente viene a la consulta, de repente, porque se le hinchó la rodilla o el tobillo y nos menciona que ha tenido un cuadro infeccioso tres o cuatro semanas antes, antes de la aparición de la artritis, ¿no? Entonces, este cuadro se denomina artritis reactiva. Es decir, que un cuadro infeccioso, por decir, a nivel de tubo digestivo o de vías respiratorias altas o a nivel urogenital, desarrolla una infección y, al cabo de unas tres o cuatro semanas, fragmentos de esta bacteria se traslada, digamos, a la articulación. Y estos pequeños fragmentos van a desarrollar un cuadro de artritis, que no es infeccioso porque no vamos a encontrar el germen completo en la articulación, pero sí va a desarrollar aumento de volumen, inflamación, calor, rubor y limitación funcional, ¿no? Todos los signos inflaman a todos. Entonces, aquí siempre vamos a tener que trabajar mucho con la anamnesis, ¿no? Encontramos la inflamación de la articulación, que puede ser oligoartritis, a veces puede ser monoartritis, y preguntar a usted un cuadro infeccioso tres o cuatro semanas antes y hacerle recordar porque a veces el paciente se oliga. Puede haber dolor de glúteo alternante y también puede haber entesopatía, inflamación en el punto de inserción del tendón, lo más típico a nivel del tendón de Aquiles, la entesitis aquiliana, o la sacroileitis, en la cual hay dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas, que puede ser bilateral o unilateral. Entonces, importante este criterio mayor y también pueden estar presentes los criterios menores, ¿no? En ese grupo de pacientes con spot dirootopatías cero negativas. Entonces, basados en estos criterios, nosotros podemos determinar o clasificar seis patologías específicas. La espondritis anquilosante, que es la enfermedad prototipo dentro de toda esta gran familia de espondilotopatías cero negativas, en la cual vamos a desarrollar esa clase, porque es la típica espondritis anquilosante. Luego la artritis reactiva, que es relativamente frecuente, que también la vamos a desarrollar. Y las demás, solo las vamos a mencionar, que es la artritis oriástica, la artritis enteropática, la espondiloartritis juvenil y la espondiloartritis indiferenciada. Aquí ya que no cumple criterios de ninguna de las otras patologías que hemos mencionado, pero que tiene una de una, o sea, un síntoma, un signo de una o de otra. Entonces, como no tiene definido una patología, entonces nosotros, o un nombre propio, entonces nosotros lo ponemos espondiloartritis indiferencial. Epidemiología, la prevalencia, no se olviden, una gran asociación con HLA-B27. Esta patología es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Casi todas las demás que hemos visto, artritis reumatoide, lupus eretematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, son más frecuentes en mujeres. En cambio, las espondiloartritis seronegativas, la vemos con mayor frecuencia en varones. Podemos tenerlas en mujeres, raro, pero es más típica en varones. Es de etiología desconocida, muchos factores genéticos y ambientales están relacionados con este grupo de patologías. El de 27, va a pasar esto que es, factores ambientales, más en varones, sobre todo en edad reproductiva. Los criterios de dolor axial, es algo que siempre tenemos que preguntar, ¿no? Sobre el dolor axial tipo inflamatorio que presentan estos pacientes. ¿Qué puede ser el dolor a nivel de las articulaciones aculíacas o de la columna lumbar, dorsal o cervical? Según los criterios de Caldín, se habla de que pueden estar presentes cuatro de los siguientes criterios, donde el inicio de este dolor puede ser antes de los 40 años, debe tener una duración de más de tres meses, inicio insidioso, una rigidez matutina, y que mejora este dolor cuando se realiza alguna actividad física. Los criterios de Berlín, que habla de que deben estar presentes más de tres meses, una rigidez mayor a 30 minutos, mejora con el ejercicio y se exacerba con el reposo. generalmente despiertan en la segunda mitad del sueño por dolor, por lumbalgia, ¿no? Y un dolor glúteo alternante. Por lo menos dos de estos cinco criterios deben estar presentes para nosotros catalogar que estamos frente a un dolor axial tipo inflamatorio, ¿no? Típico en ese grupo de pacientes. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con la anamnesis, haciendo las preguntas con respecto a esta lumbalgia, ¿cuánto tiempo lo tiene? ¿Si tiene rigidez? ¿Si se despierta a medianoche? ¿Y cómo siente el dolor cuando hace una actividad o cuando está en reposo? Entonces, esas preguntas son muy importantes en este grupo de patologías. Bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar la clase de espondilitis anquilosante. Esta es una lámina tradicional, que siempre la ponemos cuando vamos a hablar de espondilitis anquilosante, en la cual vamos a ver que a través de los años, de décadas, cada 10 años, se van a dar una serie de cambios en esta columna, ¿no? Este es un prototipo de la espondilitis anquilosante. Vamos a ver cómo la persona joven, pues tiene toda su columna con todas las curvaturas fisiológicas, pero que a través de los años vamos a ver cómo se va incrementando la ciposis dorsal, se va perdiendo la lotosis fisiológica, se van juntando todo lo que es la parrilla, digamos, costal, ¿no? Con los huesos de la cadera, se van flexionando las rodillas y así vamos viendo cómo esto cada vez se acentúa más, el paso es más lento, los pasitos son muy pequeñitos, tiene que usar bastón, el cuello, la cabeza se van saliendo hacia adelante y cómo van perdiendo altura, ¿no? Entonces estos son los cambios típicos a través de décadas, cómo se va cambiando esta columna, ¿no? De lo que era originalmente y estos pues son cambios típicos de una espondilitis anquilosante. Es obvio que nuestro diagnóstico debe ser muy temprano para evitar esta progresión, pues que definitivamente va a ser muy incapacitante para el paciente. Predomina en varones, cinco veces, aún no. Podemos encontrar en personas jóvenes, ¿no? Y también en personas de mayor edad, ¿no? En edad promedio de 25 años. Generalmente, un buen porcentaje de estos pacientes están asociados con el HLA-B27. Vamos a encontrar la inflamación, la infecitis, que es algo muy típico, que viene a ser la inflamación en el punto de inserción del tendón. Y conforme esto se va inflamando en forma repetitiva, puede inclusive haber una erosión. Entonces, esto lo podemos ver en el tendón de Aquiles como un signo muy importante y patognomónico de la espondilitis anquilosa. Sitios comunes de la entecitis, vamos a ver en la inserción del tendón de Aquiles, en el calcaño, en la fase plantar, en el calcaño, también podemos encontrar, en el tendón patelar, en el tubérculo tibial, en las cabezas de los metatarsos, en los pies, y en la inserción ligamentaria de los cuerpos vertebrales. Si este espondilitis anquilosante lo vemos en un joven, generalmente en la clínica de estos pacientes es que vienen a la consulta por un compromiso más periférico que axial. Ellos refieren dolor, aumento de volumen, inserción en las articulaciones periféricas, por ejemplo, en la rodilla, en el tobillo, y también asociado con entecitis, como vemos en esta lámpara. Si el paciente ya tiene una edad mayor, ya más de 40, 50 años, generalmente va a venir con otra clínica, más dolor a nivel de las articulaciones aciliacas, lumbar, dorsal o cervical. Y también puede haber compromiso articular con una u otra articulación, como rodilla o tobillo, pero va a predominar el compromiso a nivel de la columna axial en los pacientes de mayor edad. Entonces, esto recordarlo como algo muy típico en la clínica según un grupo etario. Entonces, así vamos a tener dentro de la sintomatología de las manifestaciones, vamos a tener músculos esqueléticos y extraarticulares. Las músculos esqueléticas puede haber un dolor axial, tipo inflamatorio, con rigidez, pero el dominio de la inflamación que se presenta dolor a nivel de las articulaciones dorsal o lumbar, el cual es crónico, progresivo y asociado a una rigidez más intenso y duradero durante el reposo prolongado, ¿no? Por decir, el paciente está durmiendo, se despierta a mitad de noche o se despierta en la mañana y le es difícil incorporarse de la cama, ¿no? Y el dolor nocturno que lo despierta. La reducción de la movilidad de esta columna, así como veíamos en la primera lámina, cada 10 años va disminuyendo. Por eso que vemos un paciente ya con un menor tamaño y con ayuda de un paso. Cervicalgia y lumbalgia son comunes en esta población, generalmente de causas mecánicas. A veces confundimos cuando el paciente viene por lumbalgia y cervicalgia que a veces es un dolor tipo digamos por el trabajo, ¿no? Porque realiza actividades, carga peso, etcétera. Y lo tomamos un poco la ligera o mala postura, ¿no? Pero tratar siempre de buscar alguna de estas enfermedades porque a veces podemos hacer un manejo inadecuado, ¿no? Dolor dorso-lumbar inflamatorio, la edad de presentación en 40 a 45 años y a personas de mayor edad tienen consistencia y cronicidad más de tres meses, predominio nocturno e interferencia del sueño en la segunda mitad, la rigidez matinal típico, dificultad para poder incorporarse de la cama y cuando hace alguna actividad comienza a caminar, hacer alguna labor, alguna mejoría. No es que desaparece, pero no es una mejoría con la actividad. Con actividades menores, ¿no? Porque si de repente quiere hacer, no sé, correr, saltar, obvio que el dolor se va a intensificar. O sea, hay una mejoría clínica con actividad pero digamos negra. La sacrileitis, dolor en la articulación sacrileica es un dolor glúteo alternante. Este dolor generalmente en la columna es ascendente, por lo general empiezan con dolor en la articulación sacrileica, luego asciende a columna lumbar, a dorsal y finalmente a cérmica. El compromiso de la región toráxica puede dar problemas en las articulaciones costoversebrales y esternocostales. De tal manera que esta parrilla costal puede producir una dificultad para tomar aire, para respirar, para expirar, para bostezar, ¿no? O toser, ¿no? Y a veces podemos pensar que hay algún problema respiratorio pero a veces es porque no hay esa movilidad de esta caja toráxica de forma adecuada. Puede haber artritis periférica, lo hemos mencionado, puede estar en un comienzo agudo sobre todo si son jóvenes, es a predominio de miembros inferiores, compromiso de rodillas, tobillos y pie. Por lo general es compromiso articular periférico de oligoartritis y asimétrico. Y se pueden acompañar, pues, obvio, de signos inflamatorios con aumento de volumen, con el signo típico, por ejemplo, en la rodilla de la oleada y del témpano porque hay presencia de líquido, ¿no? Que está inflamado. Puede haber dactilitis. Este es un concepto muy importante que son los llamados dedos en salchicha. También un signo patognomónico en la espondilitis enquilosante. Es el famoso dedo en el cual se aumenta todo en completo y donde se inflama la articulación, la sinovia, la poneurosis, el pendón, el ligamento, las facias. Entonces, de tal manera de que todo el componente esté inflamado, entonces, es todo el dedo en completo que va a tener un aumento de volumen, ¿no? Diferenciarlo de lo que es la artritis, en donde solamente se inflama la articulación. Y así tenemos estas características, ¿no? Si el compromiso es articular periférico, aumento, inflamación, sinovitis en la rodilla, por lo general asimétrico, entesitis, aumento de volumen en la inserción en el tendón de Aquiles, muy típico, por lo general asimétrico, pero también puede ser bilateral. Y esa es la famosa datilitis, ¿no? En dedo, en salchicha, todo completo está inflamado. Y esto es una resonancia en la cual podemos ver la sacroileitis, que por lo general en esta espondilitis anquilosante es bilateral. No olvidarse dentro de lo que es la semiología, las maniobras para poder valorar, ¿no? El famoso test de Schoever para poder valorar de que hay una disminución en la movilidad de esa columna y compromiso de estas articulaciones axiales. Una prueba de Schoever típica. la lesión axial inicia en las articulaciones sacrileacas y luego va ascendiendo y es importante pues pedir las radiografías, ¿no? Las radiografías de la articulación sacrileaca, de la columna lumbar, dorsal, cervical, ¿no? Tanto frente, lateral y oblico. Recordar que cuando pedimos las articulaciones sacrileacas debe ser en un ángulo de flexión de más o menos unos 15 grados. El paciente debe estar pues un poco en flexión definitivamente y cuando ustedes escriben el pedido de las radiografías deben poner en maniobra de Ferguson que es la típica para ver sacrileacas y le ponen pues al tecnólogo que quieren descartar una espondilitis anquilosante, ¿no? Para que haga una buena toma de estas articulaciones. A veces se confunde y se pide cuando queremos pedir sacrileacas piden radiografía de caderas y es totalmente equivocado, ¿no? Eso no vamos a ver en esa placa en una radiografía de pelvis nosotros no vamos a apreciar de caderas las articulaciones sacrileacas. Entonces, cuidado en eso cuando hacemos el pedido. ¿Cuáles son los cambios que podemos dar? ¿Qué podemos encontrar en una radiografía de sacrileacas? Podemos poner por grado de 0 a 4, 0 cuando la radiografía está normal, 1 cuando hay alteraciones inespecíficas, 2 cuando hay pérdida de definición de los bordes articulares con esclerosis y erosiones, sacrileitis moderada o avanzada cuando hay una o más erosiones y como hay esos huecos por decirlos así y además esclerosis se va a dar un ensanchamiento, ¿no? Para que luego ya podamos ver una anquilosis parcial y una disminución del espacio articular. Y en la fase 4 ya vamos a encontrar una anquilosis total con o sin esclerosis subchondral y en realidad en esta etapa pues ya no hay ningún espacio en articulación, en un estadio muy avance. Si hay cierta duda al respecto podemos ya pedir otras pruebas como una resonancia, ¿no? siempre y cuando la radiografía no nos ayude a poder determinar esta patología, ¿no? Como una prueba alternativa posterior, pero siempre trabajar con nuestra radiografía. En el caso del compromiso de la columna pues pedimos nuestras radiografías frente y lateral, columna lumbar, dorsal y vamos a ver cambios, ¿no? Se van formando unos puentes óseos donde se van uniendo estas vértebras y se están poniendo como una columna en bambú recta y es por eso que se pierde la lordosis fisiológica sobre todo en la columna lumbar, ¿no? Y eso pues va a dar mucha limitación en la columna cuando exploramos. Manifestaciones exarticulares, ¿no? Vamos a tener la uveitis anterior aguda. Recordar que el artículo reumatoide del compromiso ocular es la escleritis. Aquí vamos a tener un compromiso de uveitis y a veces este paciente se acerca al consultorio de oftalmología porque tiene pues compromisos, ¿no? Una hiperemia conjuntival, una fotofobia, una visión borrosa que no le deja en realidad visualizar bien y acude al oftalmólogo y aparentemente no hay un compromiso articular claro, ¿no? Entonces, cuando el oftalmólogo determina, diagnostica una uveitis inmediatamente está haciendo una consulta de reumatología para determinar si es que existe algún compromiso digamos de una esponitis anquilosante, ¿no? Porque es la sospecha de los termólogos para un manejo en conjunto, ¿no? Si viene a la consulta de reumatología y no encontramos ningún compromiso articular, no hay compromisos sacroiliacas, lumbar, a veces en esos casos, pero existe un compromiso definido de uveitis, podemos en esos casos solicitar un HLA-B27, ¿no? Y si este marcador, bueno, está positivo, nosotros ya podemos iniciar un tratamiento, ¿no? Por ya el compromiso extranticular que ya está presentando este paciente. Entonces, esta uveitis puede ser unilateral, puede ser episodica, en casos ya más avanzados puede haber cinequias, entre el cristalino y el ilis, cataratas, y en la cámara anterior con la lámpara de hendidura va a revelar un acúmulo de células inflamatorias secundarias a la ruptura de la barrera hematoacuosa, ¿no? O también recordar que puede ser al revés, ¿no? Que el paciente ya tenga un compromiso articular, peneférico, axial, y podemos nosotros hacer una interconsulta a osteomología si sospechamos que ese paciente pueda tener una uveitis, ¿no? Entonces, tenerlo presente como una manifestación es articular importante en ese grupo de patologías. Otras manifestaciones cardiovasculares puede haber aortitis basal y vangular en el corazón, renal, es raro, puede haber amiloidosis secundaria como veíamos en la tita reumatoide luego de muchos años de tiempo de enfermedad, puede haber proteinuria progresiva y disminución de la filtración glomerular. A nivel pulmonar puede haber neumopatías restrictivas puesto que hay una disminución de la expansión de la caja toráxica, ¿no? Por el compromiso costo external y costo vertebral. Neurológico puede haber traumatismos sobre la columna como consecuencia de una progresión de la luxación atlantoxoidea y mielopatía secundaria, ¿no? Que sería muy grave a nivel sobre todo cervical. Estar atentos, ¿no? Si hay dolor en este nivel. Compromiso gastrointestinal hasta un 60% de estos pacientes pueden desarrollar inflamación intestinal asintomática y puede haber una región a nivel de la región distal del hirio y proximal del colon también un compromiso. En el laboratorio es además decirlo ya lo mencionamos los anticuerpos antistruminados y el factor reumatoideo son negativos y los marcadores de inflamación como la velocidad de cementación y la proteína de ser reactiva sí pueden estar acelerados en valores altos y van a correlacionar mucho con la actividad de la enfermedad cuando hay más dolor más inflamación estos marcadores inflamatorios van a estar elevados si tenemos la oportunidad de hacer una artrosendesis tenemos la rodilla inflamada hinchada y hacer una evaluación de este líquido sinovial podemos encontrar un líquido inflamatorio con cultivos y cultivos y estudios de cristales negativos la microbiología para definir la asociación con alguna infección bacteriana se debe efectuar con estudios bacteriológicos de acuerdo a la sospecha clínica sobre todo si el paciente nos refiere que tuvo un cuadro de infección si tuvo diarreas entonces podemos tratar de aislar el germen que podría originar este cuadro de artritis el HLA27 en sí no está dentro de los criterios del diagnóstico pero sí puede tener un valor importante de pronóstico y también cuando tenemos la sospecha de esta enfermedad cuando no hay mucha clínica nos puede ayudar el diagnóstico nos basamos en criterios clínicos el dolor lumbar más de tres meses con rigidez que mejora con el ejercicio y que no cede totalmente con reposo limitación del movimiento tanto en el plano sagital como frontal y limitación de la expansión tonalística también podemos tener los criterios radiológicos sacroiliitis grado más de dos si es bilateral o grado tres o cuatro si es unilateral para hablar de una espondilitis anquilosante definitiva debe ser por lo menos un criterio radiológico más uno clínico y una espondilitis anquilosante probable por lo menos tres criterios de datos digamos clínicos o solo uno radiológico entonces no olvidarnos que siempre debemos pedir nuestra radiografía básico aparte bueno de nuestro examen clínico cómo vamos a tratar la espondilitis anquilosante vamos a avanzar siempre controlando el dolor con antiinflamatorios podemos trabajar con los aines clásicos que ya conocen ustedes ibuprofeno el naproxeno la indometasina dicrofenaco etcétera en cuanto el dolor está muy agudo muy severo en dosis fraccionadas para controlar el dolor día y noche debemos de manejar corticoides podemos hacerlo en dosis pequeñitas 5 o 10 miligramos si el dolor es muy intenso pero si tenemos nosotros la presencia por ejemplo de una rodilla inflamada hinchada o un tobillo podemos hacer infiltración poner corticoides intersticular previa artrosentesis es decir un estudio de litiosinovial me sale negativo cultivo negativo en mis gérmenes entonces yo ya puedo aplicar un corticoide intralocal eso se llama infiltración corticoide depósito tipo triansinolona y con ello controlar y bajar la inflamación de la articulación ¿cuántas veces puedo infiltrar esa articulación? un máximo de tres veces encontrando en cada una de ellas una mejoría ¿no? porque si hago una infectación y no hay ninguna mejoría ¿para qué poner dos o tres veces? porque tengan cuenta este es un procedimiento traumático invasivo ¿no? entonces debemos hacerlo siempre y cuando obtenemos resultados de bajar la inflamación el dolor en la articulación afectada en cuanto a los fármacos antirraumáticos de acción lenta que ya ustedes saben que hemos trabajado en el caso del artiteromatoide pues aquí también podemos trabajar y el fármaco de elección modificador de la enfermedad en ese grupo de patologías es la sulfasalastina es un fármaco que utilizamos mucho viene de 500 miligramos y podemos ir dándole un promedio de un gramo a dos gramos sabemos que es gastrogresivo entonces podemos agregarle nosotros omeprazol para mejorar las molestias digestivas podemos dividir dosis si viene cada tableta de 500 miligramos podemos dar un gramo cada 12 horas ¿no? para ir controlando este este cuadro inflamatorio importante ¿no? que presentan estos pacientes tanto para el compromiso axial en columna y articular periférico si con la sulfasalastina no es suficiente controlar o tiene mucha reacción adversa podemos trabajar con el mitotexate como segunda opción o luego la lefronomida ¿no? pero de elección recordar la sulfasalastina promedio unos 6 meses damos estos fármacos y si no hay una buena respuesta con estos tratamientos digamos convencionales nosotros ya podemos ir pensando en la terapia biológica ¿no? los bloqueadores los anti-TNF que podemos trabajar dándole a este grupo de pacientes generalmente siempre cuando damos estos fármacos lo damos junto con el metotexate no olvidamos ¿no? entonces ahí retiraríamos la sulfasalastina agregamos el metotexate y un anti-TNF para ir controlando el dolor y la inflamación que se provoca en este grupo de patologías ¿no? todo esto debe estar siempre acompañado de lo que viene a ser la fisioterapia nunca olvidarnos porque hay que mejorar esa movilidad de la columna que está muy venida menos y también cuando hay procesos de entesitis por ejemplo aquilianas la marcha no es normal ¿no? a veces caminan en las puntas entonces debemos de mejorarlo con la rehabilitación algo muy importante es el manejo con la hidroterapia en el tanque de agua en el cual nosotros mejoramos mucho la movilidad articular en ese grupo de pacientes otro grupo de patologías es la artritis reactiva esa es una artritis aséptica vale decir de que si yo hago un estudio de líquido sinovial por decir de la rodilla no voy a aislar el germe ¿no? voy a encontrar un líquido inflamatorio entonces si bien es cierto hay un cuadro infeccioso pero a distancia ¿no? por decir el paciente que haya tenido un cuadro de infección respiratoria un cuadro de infección a nivel gastrointestinal o un cuadro infeccioso genital una septicitis una uretritis y al cabo de unas 3-4 semanas desarrolla la artritis entonces ese es un cuadro muy importante que se desarrolla en ese grupo de pacientes y a veces puede estar acompañado de conjuntivitis esta conjuntivitis a veces es muy efímera no la podemos evidenciar preguntemos si al paciente ¿no? si en un momento estuvo con ojos rojos y si está completo la artritis la uretritis o cervicitis y la conjuntivitis estaríamos hablando de una artritis reactiva o perdón de un de lo que le llamamos nosotros un síndrome de Reiter completo cuando están las 3 características si no es así hablaríamos del síndrome de Reiter incompleto por lo general encontramos la artritis y a veces el antecedente pues que tuvo un cuadro de uretritis o cervicitis que a veces el paciente no lo dice o a veces no se da cuenta y cuando lo mandamos a una interconsulta con urología o ginecología se evidencia esa infección entonces podemos plantear un síndrome de Reiter completo o incompleto si no encontremos esas 3 características compromiso inmunológico la patogenia está asociado a la presencia de varios agentes causales entre ellos está la salmonella la chiguela la yersinia intercolítica tampilobacter la clamidia hay muchos artículos respecto a ello muchos estudios asociados a la artritis reactiva por clamidia generalmente la artritis aparece 2 a 4 semanas después de la diarrea o de la uretritis este cuadro clínico tiende a ser por lo general por episodios es decir el paciente por decir tiene un cuadro de uretritis luego de 3 semanas desarrolla la artritis recibe un tratamiento y luego esto termina es como si ya se hubiera curado termina el cuadro clínico pero si el paciente en algún momento otra vez desarrolla el cuadro de uretritis digamos al cabo de 6-7 meses existe un factor obvio que predispone a la presencia de esta uretritis nuevamente desarrolla el cuadro de artritis entonces este cuadro clínico tiende a ser más por episodios no es tanto crónico sino por episodios entonces eso es importante determinarlo en la anamnitis la uretritis puede ser asintomática y manifestarse solamente como una piuria aséptica en el hombre habitualmente se encuentra disuria secreción uretral e incluso epidemitis o prostatitis entonces a veces también el paciente no lo refiere por vergüenza etcétera entonces nosotros a veces tenemos que ganarnos la confianza y luego hacer preguntas hasta que nos pueda mencionar mediante la anamnesis estos datos o de lo contrario como les decía en mi tricocituita urología donde pueden ellos determinar inclusive con cultivos aiglar el germen causante los síntomas constitucionales comunes puede estar asociado en este grupo de patologías como la fiebre fatiga baja de peso o malestar el compromiso articular en este grupo lo más frecuente es un compromiso articular periférico del tipo de oligo artritis asimétrico característico con dolor aumento de volumen enrojecimiento y obvio la sinovitis inflamación que vamos a encontrar ¿en qué articulaciones? en rodillas en tobillos en dedos del pie podemos encontrar dactilitis sí es el grupo de patologías en el artritis compromiso de dedos del pie por lo menos lo más frecuente con artritis tenosinovitis periotitis simultánea pueden cursar con un compromiso axial sí un 50% en menor grado puede haber un compromiso de dolor lumbar como compromiso axial y un 75% de esos pacientes van a presentar recurrencias episodicas por eso no son cuadros crónicos sino por episodios que se van dando a diferencia del artritis reumatoide donde el cuadro era pues digamos constante continuo acá se va a dar por episodios según como se expongan al cuadro infeccioso causante de esta patología puede algún paciente con artritis reactiva desarrollar posteriormente una esponditis anquilosante sí puede también comprometer las articulaciones acrilíacas pero en menor grado en un 10% clínicamente podemos encontrar entonces la inflamación en el tendón de Aquiles puede haber entesitis puede haber dactilitis y obvio artritis ¿no? artritis generalmente oligoartritis asimétrica y a predominio de miembros inferiores puede tener este grupo de patologías manifestaciones extarticulares sí son principalmente oculares puede haber conjuntivitis uveitis mucocutáneas puede haber úlceras orales queratodermia blenorrágica malunitis disercinada y onicolisis cambios en las uñas en forma frecuente están descritas también la aortitis el bloqueo auriculoventricular amiloidosis nefropatía por inmunoglobulina A neuropatías periféricas encefalopatías y mielitis transversa compromiso genital importante cambios en las uñas y en el laboratorio que vamos a encontrar elevación sobre todo cuando hay inflamación elevación de los leucocitos leucocitosis trombocitosis elevación de los reactantes de fase aguda de los segmentación proteínas reactivas el HLAV27 puede estar positivo hasta un 80% no como el espondrisis anglosante donde en mayor cantidad vamos a encontrar esta asociación aquí en menor porcentaje y no olvidarse pues que si yo pido el factor rematoideo o los anticuerpos anticitroninados generalmente estos van a estar negativos si podemos hacer un estudio líquido sinovial podemos hacer si una artrosentesis o si la rodilla está hinchada y generalmente el líquido es inflamatorio podemos hacer cultivos de secreción uentral de cervicitis coprocultivos o algún un cultivo a nivel de vías respiratorias altas si detectamos que estos son los cuadros infecciosos probables causantes de este desarrollo de artritis podemos hacer y en realidad sería lo ideal porque así podemos nosotros ya evitar nuevos episodios si yo determino el germen causante podemos pedir serologías para los gérmenes más frecuentes que nosotros sabemos que pueden estar asociadas a estas artritis reactiva si serología para yersinia para clamidia para clandobacter para técnicas de ampliación del DNA para clamidia pueden ser muy útiles para aislar el germen causal podemos pedir una radiografía si podemos encontrar pues la endesopatía calcánea la seculitis en el alterar en unos casos para poder determinar la endesitis también puedo solicitar una ecografía ya si estas pruebas ya la radiografía o la ecografía no me ayuda entonces ya puedo solicitar una resonancia ¿cómo voy a tratar la artritis reactiva? pues voy a trabajar con antiinflamatorios la endometasina es uno de ellos podemos también trabajar con diclofinaco con ibuprofeno con el atroxeno etcétera corticoides podemos también manejarlos a dosis pequeñas 5 o 10 miligramos en vía oral y también podemos trabajar acá las infiltraciones intraarticular con la triansinolone con este fármaco corticoide de depósito previa cultivo de la secreción de la articulación afectada también podemos trabajar uno o dos hasta tres veces la infiltración ¿podemos trabajar con fármacos modificadores de la enfermedad? sí podemos tratar con la sulfasalacina también es el fármaco de elección metotexate si no hay una buena respuesta con este o acetilopina como son episodicos entonces podemos trabajarlo podemos dar el tratamiento por tiempos hasta que desaparezca el cuadro infeccioso y no olvidarnos de dar el antibiótico una vez determinado aislado el germen causado así así vamos a evitar posteriores episodios de artritis entonces eso es muy importante aislar ¿no? el germen causado y también el medio ambiente ¿no? porque por ejemplo a veces esto lo podemos ver en soldados que viven hacinados ¿no? entonces ahí se desarrolla este cuadro de artritis ¿no? tratar de que estas personas no vivan juntas sacarlo de ese ambiente ¿no? para evitar pues continuos episodios de artritis reactiva también se debe hacer rehabilitación ¿no? con fisioterapias con este con ultrasonido en fin terapias para ir mejorando la movilidad digamos articular y la recuperación ¿no? de estas articulaciones afectadas bien entonces hemos terminado esta clase de las espondriotopatías seronectivas yo quisiera hacer ¿alguna pregunta tienen ustedes? doctora buenas tardes buenas tardes un poquito en voz un poco alta te escucho bajo ¿me escucho ahí mejor? no sé por qué te escucho muy lejos ya ahora creo que sí está mejor ya lo que quería preguntarle era para la infiltración ¿cuál es el medicamento que se va a usar? ya para la infiltración por lo general utilizamos la triansinolona intracticular esta viene en un mililitro 40 miligramos esa es una presentación y la otra es en 5 mililitros 50 miligramos entonces vale decir que en un mililitro hay 10 miligramos de teansinolona interarticular entonces dependiendo de la articulación afectada por lo general en estos casos vemos más compromiso de rodilla entonces ahí podemos hacer una aplicación de más o menos unos 40 miligramos de teansinolona ¿no? para bajar pues el cuadro inflamatorio ¿no? de esta articulación no olvidarnos que deben ser en lo máximo 3 infiltraciones al año ¿no? no más de ese número y siempre tiene que haber una mejoría clínica y también recordar que antes de poner un corticoide intraarticular debemos hacer un cultivo de líquido sinovial ¿no? encontrar cultivo negativo entonces es ahí donde ya podemos nosotros hacer la infiltración ok doctora muchas gracias doctora ¿sí? doctora ¿cómo estás? con respecto a esas tres veces de infiltración de este corticoide de triamcinolona ¿deben ser espaciados así cada cuatro meses? puede ser las tres veces pero no sé seguidas sí pueden ser seguidas dependiendo de que nosotros por decir por ejemplo el paciente viene con la rodilla muy inflamada muy hinchada le haces la primera infiltración y por decir baja en un 50% lo que es dolor inflamación ¿no? y lo citas por medio una o dos semanas y cuando lo ves es pues que hay una mejoría del 50% ¿no? ya hay mejor movilidad menos dolor entonces como para terminarlo le puedes hacer una segunda infiltración y con eso ya debemos encontrar el 100% de mejoría entonces ahí tienes dos infiltraciones y el tiempo entre una y otra por medio de una a dos semanas digamos que al paciente le haces una infiltración y con eso encuentras el 100% de mejoría entonces terminó perfecto pero de repente pasa unos seis meses y nuevamente el paciente viene con otro cuadro de artritis reactiva entonces ahí puedes hacer una segunda infiltración entonces dependiendo de la presentación de la artritis puedes hacerla en una o dos semanas o de lo contrario una después de seis meses o de repente una por año ¿no? dependiendo de la presentación clínica y de la mejoría clínica que debe haber posterior a la infiltración claro doctora los corticosteroides si son actúan rápido pero también supongo que debemos ver a nuestro paciente ¿no? por ejemplo si fuera un joven yo creo que todo bien pero si fuera una anciana por ejemplo tendríamos que ver esas tres veces ya no serían tres ¿no? o si se puede hacer tres veces si no hay mejoría clínica digamos perdón digamos de que tu persona de la tercera edad que tú estás poniendo de ejemplo tiene artrosis ¿no? tiene una artritis reactiva pero de A de base tiene una artrosis una rodilla que tiene cambios ya crónicos y en osteopitos disminución del espacio probablemente no encontremos una respuesta clínica rápida entonces de repente tengamos que hacer dos o tres infiltraciones para mejorarlo totalmente ¿no? sí puede ser el caso así ¿no? por ejemplo en casos extremos haces una primera infiltración y una mejoría por decir del 50% a la semana lo citas y le haces una segunda infiltración y hay una mejoría del 80% lo citas a la tercera semana ¿no? y todavía queda un 20% de inflamación ¿no? sabes que ya va a ser la última en ese año ¿no? y ahí termina todo ahora paralelo a esto nosotros ya tenemos que ir también pues dándole vía oral su antiinflamatorio ¿no? y si vemos que se tiende a ser un poco muy repetitivo esos cuadros entonces ya tenemos que estar agregando un fármaco modificado de la enfermedad ¿no? tipo supasaracina ¿no? entonces esto también va a evitar de que se den procesos repetitivos un germen causal entonces hay que determinar ese germen causal para evitar un nuevo episodio ¿no? el tratamiento también tiene que abarcar eso bien a ver quisiera hacer una pregunta a López ¿se encuentra la alumna López Vargas María? sí doctora buenas noches buenas noches quisiera ya que el día de ayer tuvimos la clase de artritis reumatoide y hoy día tenemos la clase hemos tenido acá vamos de terminar la clase de las espondiotopatías seronegativas ¿podrías decirme una diferencia importante entre estas dos patologías? ¿aló? sí doctora la escucho ¿ya? quiero tu respuesta doctora una disculpa la verdad es que me he encontrado un poquito mal durante clase entonces no no he estado muy atenta mal en realidad lo que la doctora palomino nos ha pedido a los profesores es que ustedes hagan la clase no nosotros es lo que ella quiere que ustedes hagan la clase pero yo a veces me pongo a pensar cómo van a ser yo la clase si no tienen la experiencia no están viendo al paciente y muy pocos leen entonces yo digo bueno mejor les hago la clase y luego les pregunto ¿no? pero se supone que si ya los profesores hemos puesto nuestras clases en el TIN es para que ustedes ya saben les decimos tal día tienen tal clase pues aunque sea le doy una leidita para tener una base de lo que me van a dictar ¿no? para reforzar entonces ya y por último si no hago eso pues estoy atenta en mi clase para que luego cuando me dan mis preguntas las pueda responder porque lo que estoy preguntando es lo que al inicio yo comencé a hacer las diferencias entonces realmente me da bastante pena que esto suceda ¿no? a ver García Huaringa Gustavo Manuel ¿me podría hacer una diferencia entre el artista geomatoide y la espondilopatía cero negativa? Bueno la espondilopatía cero reactiva es la Ea ¿no? esta posiblemente sea causada por un bueno sea reforzada ¿no? por un un antifeccioso y la artritis reumatoide puede ser primaria ¿no? puede ser por factores propios de de humanidad ¿no? de humanidad puede ser una diferencia bueno pero en cuanto a las características clínicas el compromiso articular en la artritis reumatoide ¿qué articulaciones predomina? y en las espondilopatías cero negativas ¿qué articulaciones son las que predominan? ¿son las mismas o hay alguna diferencia? doctor en la artritis reumatoide es de predominio de los miembros superiores en articulaciones pequeñas ya ¿y en la artritis en las espondilopatías cero negativas? es de predominio en miembros inferiores digamos que es oligoartritis asimétrico a predomino de miembros inferiores en cambio la artritis reumatoide es poliartritis simétrico y a predomino de miembros superiores ¿no? ahí estamos marcando una diferencia desde el punto de vista articular ¿compromiso axial tenemos en la artritis reumatoide? no no en la espondilopatía cero negativa sí sacroiliacas ya ¿y la artritis reumatoide tiene compromiso de articulación sacroiliaca? no manco manco francesca sí doctora buenas tardes ¿me puedes dar una diferencia entre la artritis reumatoide y la espondilopatía cero negativa? podría ser que como su nombre lo dice en los anticuerpos no va a salir por ejemplo el factor reumatoide en cambio en la artritis reumatoide sí ya esa es una diferencia basal básica ¿no? artritis reumatoide factor reumatoide anti-CCP positivos espondilopatía cero negativa anticuerpos negativos sí así de fácil no es nada difícil compromiso articular en artritis reumatoide es poliartritis simétrico en las espondilopatías cero negativas es oligoartritis asimétrico ¿no? compromiso digamos extraarticular ¿no? en la artritis reumatoide podemos mencionar desde el punto de vista oftalmológico la lesión clásica la escleritis en cambio en las espondilitis este en las espondilopatías cero negativas realmente es uventis ¿no? y así pueden ir haciendo varias diferencias ¿no? esos son los llamados mapas conceptuales que la doctora pelomino le gusta mucho que realicen y la verdad que si lo harían pues tendrían los conceptos mucho más claros ¿no? o sea reciben una clase reciben una teoría y luego ven las diferencias que hay entre una y otra y eso va a ayudar a ustedes ese ejercicio para que quede bien claro la clase ¿no? la teoría entonces eso es importante que ustedes recuerden ¿no? algo importante en la sespo endoilopatía seronegativa signos patognomónicos la tactilitis y la endesitis que eso no se ve en artritis reumatoide ¿no? entonces eso también tenerlo bien claro la artritis reumatoide por lo general tiende a ser crónica en cambio por ejemplo sobre todo en las artritis reactivas eso tiende a ser por episodios por episodios la espondritis tranquilosante si puede ser más crónica raro que una artritis reumatoide tenga compromiso de articulación saprileaca ¿no? muy este difícil y así ¿no? pueden hacer diferencias también pueden hacer diferencias por ejemplo con la artritis reumatoide y la osteoartrosis ¿no? ¿no? viendo ¿no? el compromiso generalmente en las osteoartrosis en manos el compromiso es más en las interfalángicas distales y en las interfalángicas proximales en cambio en la artritis reumatoide más el compromiso es carpos y tacarpos falángicas interfalángicas proximales el signo patognomónico de la osteoartrosis son los nódulos nódulos de buchar en las interfalángicas proximales y los nódulos de Hebert en las distanes en cambio los signos patronomónicos en la artritis reumatoide pueden ustedes encontrar los famosos sinovitis inflamación los llamados dedos en cuello de cisne los dedos en zeta la división cubital ¿no? artritis reumatoide y lupus aritematoso sistémico y así van desarrollando las clases y las van comparando en qué se parece según la edad según la frecuencia según el sexo artritis reumatoide más en mujeres las esponiotopatías relativas más lo ven en varones y así pueden ir haciendo el ejercicio pero por favor chicos lean estudien porque al final lo que queremos es que ustedes pues estén preparados para el internado ¿no? todo lo que han estudiado entonces tengan cuidado con ello y además tenemos pues esta educación virtual ¿no? que nos ha traído un poquito a ser más teóricos que prácticos entonces todo esto hay que superarlo bien entonces vamos a desarrollar la siguiente clase que es la artritis reumatoide juvenil ese es un grupo de patologías que vamos a verlo en niños que van pues de 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 un año ¿no? o de meses también hay mesesitos hasta los 16 años ¿no? hasta esa edad entonces vamos a encontrar pues artritis dolor inflamación aumento de volumen de las articulaciones y esto va a dar como consiguiente pues un los signos inflamatorios que ya conocen aumento de temperatura limitación funcional dolor impotencia ¿no? y algo típico en ese grupo de niños es que ellos no van a decir pues me duele ¿no? sino por lo general dejan de jugar no es un niñito que está sentadito en un lado aislado no juega no salta entonces es un poco triste ver un niño con artritis entonces este término le pueden decir artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil que vamos a ver que se caracteriza por tener seis tipos de formas de presentación ¿no? a diferencia de la artritis reumatoide del adulto que vimos ayer que es una forma de presentación definida aquí vamos a ver seis formas que se pueden presentar en un paciente con artritis idiopática juvenil es de causa desconocida deben estar por lo menos seis semanas de instalación de evolución de los síntomas ¿no? y debe estar pues presentes antes o de los 16 años de edad hasta los 16 años podemos considerarlo ¿no? y a esto le llamamos artritis crónica juvenil o artritis reumatoide juvenil generalmente es más frecuente en niñas comienza en promedio entre 1 a 3 años tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 10.000 niños obvio que esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en Instituto Nacional porque ahí van referidos este grupo de pacientes pero vamos a ver diferentes formas de presentación de artritis según los criterios de clasificación del hilar vamos a encontrar que podemos tener seis formas de presentación uno es la llamada artritis sistémica segundo la oligoartritis la poliartritis factor reumatoide positivo es muy parecida a la titanomatoide del adulto la poliartritis factor reumatoide negativo la artritis psoriástica la artritis relacionada con entesitis y la artritis indiferenciada entonces en el niño podemos ver diferentes formas de presentación la artritis patogenia existe una susceptibilidad genética determinada ¿no? anómala para poder dar una respuesta pues inmunitaria y por lo general hay el antecedente de algún familiar que que ha tenido no artritis o ha tenido lupus en fin y luego se desarrolla en este en este grupo de de niños si estamos frente a una artritis reumatoide parecida a la del adulto aquella que tiene poliartritis factor reumatoide positivo pues va a estar más asociado al antígeno de histocopatibilidad de R4 ¿no? como la vimos en el adulto pero si es aquel niño que tiene artritis más entesitis generalmente va a estar asociado al HLA-B27 ¿no? ¿cuál es la forma de presentación de estas seis que hemos determinado la que vamos a ver más en niños? ¿cuál es la forma de presentación más frecuente? la más típica y que no debemos de olvidar es la forma de presentación de oligoartritis ¿no? aquel niñito que llega a la consulta porque tiene dolor y mucha son en su rodilla que no puede caminar que no puede saltar no puede jugar el compromiso de una rodillita de un tobillito ¿no? esa es la forma de presentación más frecuente luego puede también tener como segunda forma de presentación la poliartritis factor reumatoideonegativo es decir aquel niñito que tiene dolor inflamación en diferentes articulaciones por decir pequeñas de la mano muñecas ¿no? y le solicitamos este factor reumatoideo anti-CCP y sale negativo luego ya puede estar la presentación de la artritis sistémica ¿no? aquel paciente ya que tiene un compromiso ya más de anelomegalia pleomegalia viseromegalia ¿no? fiebre compromiso dermatológico etcétera esta es también otra forma de presentación y ya posteriormente podemos encontrar la forma de poliartritis factor reumatoideo positivo un 2 al 7% la artritis psoriásica en 2 a un 11% y la forma indiferenciada aquella que tiene artritis de repente tiene un cambio en la piel como una psoriasis en fin no define ninguna de ellas pero tiene un poquito de una o de otra que está dentro de un 11 a un 21% entonces recordar que la artritis en los niños tiene 6 formas de presentación y que de todas ellas la más frecuente es la olivoartritis y algo importante es que esta forma de presentación clínica por lo general conforme el paciente va ganando más años tiende a limitarse ¿no? es aquel niñito pues que tuvo un episodio de artritis que se acuerda así a lo lejos ¿no? cuando ya es adulto yo si tuve artritis se me hinchó una rodilla me dieron un tratamiento y me curé y ya pasó nunca más volví a presentarlo entonces como que tiende a ser de un episodio ¿no? y luego se inactiva queda ahí estático no se vuelve a presentar es la forma de presentación digamos la más frecuente y la que vemos con mayor frecuencia ¿no? en cambio las que tienden a ser poliartritis estas por lo general tienden luego acompañarlo ya cuando estos niños pasan a ser adultos y tienden pues ya a ser una artritis crónica y también pues más invalidante y más deformante recordar que deben haber criterios de exclusión ¿no? ahí tenemos la psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado artritis de inicio después del sexto año de vida en un varón que tenga HLA de 27 porque si es así ya estaríamos pensando en una espondriotopatía es la negativa esponditis sanguilosante o artritis relacionada con entesitis o sacrileitis ¿no? que ya tenga esta enfermedad definida ¿no? presencia de un factor reumatoide de IgM en al menos dos determinaciones separadas en tres meses entre sí y una artritis idiopática sistémica en el paciente entonces ahora sí vamos a hablar de las características clínicas de cada una de ellas ¿no? en el niño ¿cómo es la artritis sistémica? esa es una artritis en una o más articulaciones puede ser monoartritis o oligoartritis y a veces hasta puede ser poliartritis acompañado de fiebre ¿no? una fiebre que a veces es persistente y que está acompañado de un rash como pueden ver en esta lámina un rash que es esvaneciendo o sea este rash generalmente está presente cuando está la fiebre y cuando baja la fiebre ese rash desaparece ¿no? es algo típico ¿cuál es la triada entonces que nosotros debemos recordar cuando pensamos en una artritis sistémica? artritis fiebre por lo menos dos semanas de evolución y el exantema esvanecente que hemos mencionado en los exámenes de laboratorio que podemos encontrar leucocitosis trombocitosis elevación de los reactantes de fase aguda velocidad de cementación proteína C el exantema eritematoso evanescente puede haber compromiso de adenomegalia generalizada puede haber hepato y estenomegalia y también compromiso de serosas es decir un derrame pleural o un derrame periférico ¿no? por eso que es sistémico tiene compromisos de diferentes órganos y manifestaciones clínicas y la fiebre que se da con bastante frecuencia la segunda forma de presentación clínica en niños y la más frecuente es la oligoartritis artritis que afecta entre una hasta cuatro articulaciones a predominio de miembros inferiores durante los primeros seis meses de tiempo de enfermedad y podemos encontrar dos formas de presentación la oligoartritis que es llamada persistente que no afecta a más de cuatro articulaciones durante todo el curso de la enfermedad y la oligoartritis extendida aquella que afecta a más de cuatro articulaciones después de las primeras seis meses de enfermedad ¿no? Si pedimos los exámenes de laboratorio por lo general tenemos los anticuerpos es factor hematoideo y anti-CCP negativos y puede estar presente en los anticuerpos antinucleares inclusive anticabriolipinas a títulos bajos ¿no? presentes tercera forma de presentación ante un pacientito que tiene poliartritis factor hematoide negativo artritis que afecta a cinco más articulaciones durante los primeros meses de enfermedad los primeros seis meses de enfermedad y obvio cuando pedimos pues los anticuerpos para el factor hematoide eso son negativos algo típico de este grupo de pacientes es esta carita ¿no? donde tienen una microamnáctea una disminución del tamaño del mentón una implantación de la oreja baja ¿no? como ven ¿no? en la boquita así un poco aumentada y podemos ver cambios pues a nivel óseo importantes entonces es algo típico de este grupo de pacientes luego tenemos la poliartritis factor hematoide positivo esta es digamos la que más se parece a la artritis hematoide de adulto a la artritis que afecta a cinco más articulaciones durante los primeros seis meses de enfermedad de tiempo de enfermedad y el factor hematoide o los anticuerpos anticinturinados son positivos en al menos dos ocasiones separadas de tres meses entre sí en los primeros seis meses de enfermedad esta sí tiende a ser muy deformante como la vemos ¿no? sobre todo si es que no hay un diagnóstico de un manejo rápido entonces tiende a ser deformativa y por lo general pues acompaña hasta en tiempos ya de adulto ¿no? de este niño cuando ya es mayor de edad en el caso de los estudios de laboratorio vamos a encontrar los anticuerpos anticinturinados positivos el factor de hematoide positivo los rectantes de fase elevada muy elevados cuando hay actividad puede haber anemia leucocitosis eosinofilia como veíamos en los pacientes con artritis hematoide del adulto luego tenemos la artritis psoriásica aquí vamos a encontrar artritis y psoriasis es decir la piel con escamas con una un cambio de la piel de forma muy rápida muy acelerada vamos a encontrar tactilitis los dedos en salchicha puede haber el punteado unguial o nicolisis es decir los deditos las uñas tienen unos hoyuelos ¿no? y puede haber psoriasis en un familiar de primer grado ¿no? de repente madre o padre con el precedente de psoriasis la dactilitis ¿no? típica podemos encontrar y las uñitas con los hoyuelos exámenes de laboratorio podemos encontrar los marcadores de inflamación positivos velocidad de somitación porque tiene ser reactiva los anticuerpos negativos doctor armatorio de anti-CCP y puede estar en lana anticuerpos centriculares positivos en un 30-50% a títulos bajos luego tenemos la artritis relacionada con la entesitis esta artritis entesitis al menos con al menos dos de los siguientes elementos presencia o antecedentes de dolor sacroiliaco o de dolor lumbosacro de características inflamatorias presencia presencia del antígeno HLA B27 presencia de antígeno presencia de artritis de inicio después de los seis años de edad uveitis anterior o aguda sintomática y esto es muy importante porque en niños siempre debemos hacer la evaluación a nivel ocular puesto que si no hacemos este diagnóstico temprano puede llevar a un daño importante y hasta ceguera entonces siempre cuando tenemos un niño en el cual sospechamos de una artritis juvenil siempre es conveniente una evaluación por obstermología antecedentes de espondilitis angilosante artritis relacionada con entesitis sacroiliitis o con una enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de reiter o uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado entonces también los antecedentes familiares son importantes cuando sospechamos de artritis con entesitis podemos encontrar la entesitis atriliana con el aumento de volumen podemos encontrar uveitis ¿no? y también podemos encontrar lesiones típicas de un síndrome de reiter ¿no? la famosa triada conjuntivitis uretritis y artritis y artritis y artritis indiferenciadas pues en aquellas que no cumplen criterios en una categoría o sea completa de todas las que hemos mencionado pero que tiene una o más y que por lo tanto podemos ponerlas como artritis indiferenciadas como tal bien este es un resumen de todo lo que hemos mencionado de cada una de ellas que sirve también para comparación y para poder hacer nuestros mapas conceptuales los diagnósticos ¿no? de cada una de ellas las características clínicas está en la mía es importante que la recuerde y cómo vamos a hacer nosotros el tratamiento farmacológico en niños aquí debemos tener bastante cuidado porque recuerden que es un pequeño ¿no? y debemos de tratar de dar fármacos que no le causen reacciones adversas entonces mucho cuidado con los antiinflamatorios con los corticoides para evitar reacciones adversas severas que luego traigan secuelas ¿no? cuando ya son adunitos entonces tenemos los antiinflamatorios no esteroideos es un tratamiento de primera línea sí va a mejorar el dolor la inflamación mejoría por lo menos de 2 a 12 semanas ¿cuál es el fármaco antiinflamatorio que podemos usar en niños el naproxeno en meloxicam ¿no? a dos si según kilo de pesos ¿no? si es muy pequeñito para no excedernos en ello evitar así las reacciones adversas de gastritis que se pueden dar si bien es cierto van a calmar el dolor son sintomáticos pero no van a influir en la progresión y en el daño articular entonces ahí vamos a tener que agregar de todas maneras un fármaco modificador de la enfermedad ¿no? los famosos fármacos ¿podemos trabajar con los inhibidores de la COX-2? tipo celecoxina proxeno podemos trabajar con ellos debemos tener cuidado de no desarrollar pues algún tipo de reacciones adversas como cefalea desorientaciones un poco de conciencia alteraciones renales usamos muchas dosis de antiflamatorios ¿no? podemos producir necrosis papilar o alguna insuficiencia renal entonces cuidar mucho las dosis según el kilo de peso para este grupo de pequeños ¿podemos usar corticoesteroides? si estamos frente a un cuadro de artritis juvenil de la forma de presentación sistémica es decir pues que hay un compromiso de adenomegalia trame pleural pericárdico hay fiebre tiene exantema tiene adenomegalia entonces hay compromiso de varios órganos ¿podemos nosotros usar corticoides sistémicos? si con mucho cuidado 20 a 30 miligramos por kilo de peso al día ¿no? podemos usar minipulsos de metipenisolona un miligramo por kilo de peso al día ¿no? en los casos de una artritis idiopática juvenil sobre todo de la forma de presentación sistémica recordar que si vamos a dar estas dosis de corticoides puede haber un incremento de riesgo de infecciones puede haber un retraso en el crecimiento podemos desarrollar diabetes alteraciones en el estado de ánimo complicaciones gastrointestinales una necrosis vascular una necrosis de cadera ¿no? osteoporosis acné ¿no? entonces mucho cuidado en niños si vamos a usar corticoides sistémicos deben ser minipulsos ¿y en qué tipo de los seis que hemos mencionado de las seis formas de presentación de la artritis idiopática juvenil yo debo de usar corticoides sistémicos en la forma de la artritis juvenil sistémica en ese caso es en lo que en lo cual estaría indicado podemos utilizar inyecciones interarticulares infiltraciones en niños sí sería más beneficioso sobre todo si sabemos que la presentación de la artritis idiopática juvenil con mayor frecuencia de las seis formas de presentación es la presentación de oligoartritis entonces va a ser una infiltración previa estudio de líquido sinovial una atrocentesis y cultivo de este líquido sinovial entonces yo puedo hacer una infiltración eso va a ser más beneficioso menos reacciones adversas con respecto a los corticoides entonces en niños es mejor trabajar con infiltración igual en un año no pasar de tres el fármaco la antesinolona interarticular que es de depósito ¿no? y es la la forma de tratamiento de elección en la artritis idiopática juvenil de presentación de oligoartritis ¿cuáles son los efectos adversos de la infiltración? puede haber atrofia sucutánea si es que este cordicoide va hacia la zona del tejido celular sucutáneo entonces ahí se puede dar ello puede este producir una hiperpigmentación en la zona de inyección o también una zona más clara puede cambiar la coloración ¿no? y si es que no hay una buena limpieza una buena asepsia en la zona donde ponemos nosotros la aguja entonces también podemos provocar una artritis infecciosa entonces mucho cuidado cuando se hace infiltración siempre hacer una buena limpieza de la zona ¿debemos de dar fármacos modificadores de la enfermedad? sí está indicado en niños el metodizado es el fármaco de elección la dosis debe ir de 10 a 15 miligramos semanal y podemos ir dando un incremento de 5 miligramos cada 2 a 4 semanas hasta un promedio de 20 a 30 miligramos semanal ¿no? entonces nosotros debemos de ir dando las dosis dosificando ¿no? es el fármaco modificador de la enfermedad de primera elección mejora la calidad de vida seguro y apropiado a largo plazo y las dosis podemos darle vía oral y si hay mucha reacción adversa podemos usar también la vía para enterar no olvidarse no olvidarse que cuando damos el metodotexate siempre agregar el ácido fólico hacer controles periódicos de la función hepática ¿no? dosa de transaminasa por lo menos cada 2 o 3 meses si está elevado 3 veces su valor base de las transaminasas pues probablemente vamos a tener que suspenderlo o retirarlo si no hay una buena respuesta al metodotexate podemos darle a la legionomida una buena alternativa la dosis si pesa nuestro niño menos de 20 kilos darle 100 miligramos en un día y luego dosis de mantenimiento de 20 miligramos diario si pesa de 20 a 40 kilos podemos darle 100 miligramos por dos días y luego una dosis de mantenimiento de 10 miligramos y si pesa más de 40 kilos podemos darle 100 miligramos como damos en el adulto por tres días y luego una dosis de mantenimiento de 20 miligramos diario ¿no? también debemos tener cuidado que podemos debemos de solicitar pruebas de función hepática que también puede producir daño en este nivel puede producir alopecia si a veces un rash con el uso de la leflonomida como reacción adversa la sulfasalacina es otro pharma que también podemos utilizar sobre todo en aquellos pacientes que tienen artritis y endecitis ¿no? así como cuando decíamos el fármaco de lesión en las espondiotopatías negativas en la espondritis anquilosante ¿no? nosotros en ese grupo podemos trabajar con la sulfasalacina entonces podemos dar de 30 a 50 miligramos por kilo al día máximo 2 gramos y recordar que las reacciones adversas pueden producir gastritis puede producir rash cutáneo y tener cuidado con estas reacciones ¿no? y agregarle pues humeprazol por las reacciones adversas gastrointestinales en todo este tratamiento nosotros debemos agregarle rehabilitación importante muy importante porque este niño tiene que recuperar su actividad física la atrofia muscular que se puede dar por no usar una articulación y recuperarlo pues rápidamente para que el niño pueda jugar saltar ¿no? lo que realmente debe de realizar ¿no? entonces básicamente eso es el tratamiento no es fácil tratar al niño con artritis juvenil puesto que no solamente tratamos al niño sino al familiar al padre a los abuelos ¿no? todos están preocupados porque el niño está enfermo y es obvio y es natural entonces a veces el manejo se hace un poco complicado porque también tenemos que tratar a la familia que emocionalmente pues está muy conmovida por este proceso ¿no? entonces no es fácil el manejo el niño no nos dice síntomas más aún si es pequeñito entonces hay que tener bastante cuidado en ello ¿no? es más fácil pues en un adulto bien ¿alguna pregunta con respecto a la artritis idiopática juvenil? ¿no? a ver chicos ¿está Lazo Sarmiento Caterine? buenas noches doctora dígame a ver mira si tú tienes un niñito estás tú en tu rotación tú eres la interna y estás en la rotación de pediatría de toda la pediatría y tienes pues un niñito que está con dolor inflamación en la rodilla ¿no? y y el tobillo ¿no? por decir la rodilla derecha el tobillo izquierdo ¿no? y ya tiene más de seis semanas con dolor inflamación ¿qué qué 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 conducta tú harías en este caso qué qué pensarías y qué indicarías en este caso qué harías apenas tú ves este niñito estás en tu rotación está hospitalizado porque su rodilla está muy hinchada y su tobillo entonces qué conducta tomarías tú en este caso bueno en este caso si estamos hablando de que existe una inflamación en sus articulaciones estamos viendo que es asimétrico estamos viendo que también es menos de de cinco articulaciones entonces es una o pensando en los síndromes este reumatológicos en este caso tendríamos una oliguardritis asimétrica y es un paciente muy joven entonces podríamos pensar en la artritis juvenil y siendo la la oliguardritis es la más común en estos pacientes la conducta bueno los síntomas extra particulares que el paciente podría tener en esta presentación la uveitis evaluar ese tipo también si es que el paciente está presentando esto y con respecto a a los anticuerpos si no me equivoco podría presentar este ana positivo le haría esa evaluación ya ¿qué exámenes le solicitarías a este niño? a ver muy bien hasta este momento muy bien tu participación excelente a ver vamos a preguntarle a Hilario Flores Eilín ¿qué exámenes le solicitarías a este casito a este niño? ¿está Eilín? ¿está Eilín? no está Eilín este Gurreonero Ramírez sí doctora buenas noches buenas noches ¿qué le solicitarías a este de exámenes ya tú eres el interno ya tenemos los síndromes un posible diagnóstico entonces ¿cuál sería tu plan de trabajo? ¿qué exámenes le solicitarías anticuerpos antinucleares de velocidad de segmentación de sedimentación el factor reumatoideo ¿qué más? los reactantes de espacio agudo como usted dijo ¿no? para poder confirmar ¿cuáles son? ¿cuáles son? la velocidad de sedimentación y el factor reumatoideo no, no, no a ver, a ver los marcadores de inflamación son la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva esos son los que nunca la proteína C reactiva disculpe sí y en los anticuerpos obvio puede solicitar el el factor reumatoideo como has mencionado los anticuerpos anticitruginados ¿no? y los anticuerpos antimucleares esos tres grupos de anticuerpos son los que debería solicitar pensando en una posible artritis en este caso idiopatía juvenil sospechando que es bueno una oliguarctritis bien eso sería en cuanto a los datos de laboratorio ¿qué otros exámenes podríamos pedir de ayuda al diagnóstico? a ver Lozano Becerra doctora ¿qué tal? buenas noches ¿qué otros exámenes solicitaría? ya nos mencionaron los datos del laboratorio ¿pedirías algunas pruebas de ayuda al diagnóstico como radiografías? quizá podría pedir una radiografía de rodillas doctora o una artrosentesis para descartar alguna infección ya ojo si pedimos radiografía de rodillas tiene que ser comparativa frente lateral y también ese paciente tenía compromiso de tobillo entonces también pedirías una radiografía de tobillos comparativa bilateral con respecto a lo que has mencionado correcto puedes hacer una artrosentesis sobre todo de la rodilla que está inflamada entonces la has evaluado la has examinado hay signo de témpano signo de oleada hay líquido entonces se puede hacer una artrosentesis y el interno está en la capacidad de hacerlo ¿no? en compañía de su médico asistente entonces puede extraer el líquido sinovial puede mandar a estudiar este líquido ¿no? cultivo de líquido sinovial gérmenes comunes hongos y beca beca en líquido sinovial aparte el estudio citoquímico y este hacer búsqueda de cristales y búsqueda pues este si hay algún tipo de de este algún a veces hay presencia de en cuanto al citoquímico si hay consumo de glucosa ¿no? si hay un tipo de alteración en ello entonces se hace todo un estudio completo de lo que viene a ser el líquido sinovial ¿bien? si nos sale negativo este cultivo de líquido sinovial ¿no? lo mandamos a estudiar el líquido no hay ningún germen y no sale un líquido tipo inflamatorio ¿no? se hace recuento de células y sale un líquido que es inflamatorio no hay infección entonces ¿qué podría yo hacer aquí como tratamiento? Yanela Javier Cruz Yanela no no está Yanela y es de mi grupo de práctica doctora podría hacer una infiltración una infiltración lógico ¿no? y está indicado porque como es un cuadro olivoartritis ¿no? y a veces esos tienden inclusive a limitarse le puedo hacer una infiltración ¿no? y si hay una buena mejoría clínica excelente si es con una sola puedo trabajar con ella bien y luego su rehabilitación ¿no? para mejorar ya la movilidad de esa articulación entonces doctora una pregunta sí sí en este en este caso al paciente se le podría dar tratamiento farmacológico con anti inflamatorios o corticoides quizá el corticoide es el que estamos haciendo interarticular si ya le aplicas interarticular ya no tendrías por qué darle bioboral pero sí puedes darle un antiinflamatorio bioboral eso sí su antiinflamatorio es un aproxeno ¿no? según las dosis según el peso que tiene el niño y su corticoide interarticular ¿no? una infiltración si el proceso revierte en buena hora excelente pero si vemos que tiende a ser más digamos crónico vuelve a hincharse la rodilla entonces ahí tendríamos que estar pensando en darle un fármaco modificador de la enfermedad ¿no? un fármaco ¿y cuál sería el fármaco que podrías darle ahí? si es que esto tiende a ser repetitivo ese cuadro de artritis león 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 yo yo que y directora escucha sí qué ¿qué farm podías darle a este niño si es que vemos que esto ya tiende a ser crónico sí sí había un medicamento que lo puso en su diapositiva y lo mencionó no me acuerdo exactamente su nombre ahorita se me fue pero sí 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 había escuchado esa parte que usted mencionó también doctora de primera lección me parece que es metrotexate claro recuerden que en niños el farm de elección es el metrotexate como ven en casi todas las patologías siempre trabajamos mucho con el metrotexate para el artritis reumatoide para un paciente con lupus reumatoide sistémico que tiene compromiso articular también podemos trabajar bien el metrotexate podemos darle en los pacientes que tienen artritis oriásica aunque no lo hemos desarrollado no lo vamos a desarrollar en las clases teóricas pero también decirles que el metrotexate se puede usar en la artritis oriásica compromete mejora mucho el compromiso de la piel y también el articular entonces el metrotexate es un fármaco muy noble muy barato muy económico siempre hay que tener cuidado con la toxicidad hepática y lo podemos nosotros dar a los pacientes tanto adultos como niños en diferentes patologías entonces con eso hemos desarrollado estas teorías en el transcurso de estos días y la próxima semana espero que ya estén terminando lo más pronto posible sus teorías algunos grupos según sus profesores de práctica pueden ir empezando ya a partir del lunes sin alterar sus teorías mejor con tiempo para que no estén luego apretados haciendo los casos clínicos muy apurados entonces no se olviden que las prácticas se deben de basar en los casos clínicos que hemos programado en el TIL son 10 casos clínicos típicos un caso de artritis reumatoide uno de lupus de espondilitis enquilosante de vasculitis y así inclusive muchos de ellos son tal cual como se encuentra en la en la práctica clínica pacientes que tienen varias enfermedades a la vez tal como ustedes lo van a ver cuando sean internos lo importante es hacer el ejercicio de hacer el resumen de la historia clínica porque cuando ustedes sean internos ustedes van a presentar el caso clínico entonces tienen que aprender a hacer un resumen la historia está completa pero ustedes hacen un resumen para la presentación entonces eso también forma parte de la práctica que ustedes deben realizar la presentación del resumen del caso clínico luego de ello tienen que hacer su elaboración de sus síndromes luego su diagnóstico diagnóstico diferencial luego el plan de trabajo que el plan de trabajo es el esquema de todos los exámenes que yo debo de solicitar exámenes de laboratorio radiológicos pruebas de ayuda al diagnóstico y también interconsultas que a veces es necesario para llegar al diagnóstico tanto el diagnóstico que yo pienso que puede ser mi primera opción como también para los diagnósticos diferenciales y luego de ello debo ya de plantear el tratamiento en este curso de medicina 1 lo que ustedes deben desarrollar mucho es el plan de trabajo y el tratamiento porque lo lo demás los síndromes los diagnósticos diagnósticos diferenciales eso es algo que ya ustedes han ido desarrollando en el curso anterior de semiología entonces aquí lo vuelven a trabajar pero deben reforzar lo nuevo que es el plan de trabajo y el tratamiento para ello tienen que leer basarse en revistas en guías guías pueden ser nacionales de hospitales del ministerio de salud o de salud o de el colegio americano de aromatología o o de del europeo en fin dependiendo como el alumno tenga el alcance de poder tener esta literatura y plantearlo en cada uno de los casos clínicos que se van a desarrollar entonces esperemos pues que lo haga bien cada uno en sus grupos pequeños de práctica además de ello van a realizar ¿sí? doctora disculpe que le corte sino que quería tomar la foto antes de que se cierre la reunión ah correcto y finalmente sus seminarios los seminarios que cada grupo va a desarrollar que es de síndrome antifosfolipídico y de los reumatismos extraculares es algo bastante frecuente y que estos reumatismos extraculares ustedes lo van a ver mucho sobre todo en su serún cuando hagan su consulta entonces el curso se proyecta también para lo que va a ser su labor de internado y también del serún ¿sí? entonces este estaríamos terminando ya la la clase teórica por favor no falten a sus teorías asisten participen lean porque así sea mucho más dinámico y refuercen sus conocimientos bien entonces eso sería todo conmigo gracias doctora doctora antes de que cierre la reunión podríamos abrir nuestras cámaras para poder tomar la foto de asistencia correcto los chicos ya te quedas tomándole sus fotos sí doctora pero antes de que cierre la reunión porque se cierra y nos gusta a todos ah ya ok ok y por favor chicos por favor su cámara ya gracias Gracias, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches.